Don Teodosio en Torralavega fue una institución, fue el párroco de esta iglesia de la Asunción, después de la iglesia de la Virgen Grande, o sea, fue el que hizo, ya te digo, hizo la iglesia nueva, la iglesia redonda, esa la hizo don Teodosio con la aportación de los ciudadanos, hizo el barrio San Ramón para que se asentaran estas familias de inmigrantes, de unas viviendas asequibles a su situación económica.